El Intendente Asunción justificó su escolta de cuatro rodados, dos patrulleras de la Policía Municipal de Tránsito y dos motorizadas, para abrirse paso camino a lo Mapután. El acto consistía en la inauguración de obras hechas con recursos del Fonacide en la Escuela Oñon Dibepá. A la vista de ahí, ¿qué cuatro móviles están en un acto donde está presente el Intendente? Acá, obviamente por la concurrencia de personas, hay todo un dispositivo impartido por la Dirección de Policía Municipal de Tránsito. Dos patrulleras acá de la PMT, también dos motorizadas y cuando veníamos a Artigas también no habían agentes suficientes por lo menos para dirigir el tránsito. ¿Le parece un poco insensible tanto personal acá cuando en otros lugares también es necesario? Bueno, nosotros estamos trabajando con la Policía Nacional en un desplazamiento, más que nunca hay presencia de policías municipales en las calles. Cuando nosotros asumíamos apenas 150 policías había, hoy hay prácticamente el doble de personal que orienta el tránsito. El tránsito es pesado porque más de 1.800.000 personas entran y salen a la ciudad diariamente y preferentemente de lunes a viernes. ¿No es la primera vez que el Intendente se abre paso con vehículos de la PMT? De esta forma, el titular de la comuna goza de privilegios, mientras tanto los contribuyentes sufren el caos del tránsito vehicular. Con imágenes de Sergio Ucedo informó para ese color Gabriela González Escalada.